Palabra es buena, siempre buena, Señor. Que tu palabra corra libre y poderosa, que edifique nuestras vidas, o sacude nuestra conciencia, enséñanos, Señor, lo necesitamos aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estaba haciendo sol y la iglesia siguió aquí. Después vino un viento frío, pero la iglesia siguió aquí. Después vino la lluvia, pero la iglesia siguió aquí. ¿Qué le hacemos a esta gente para que se vaya? Aquí estamos y hemos venido para quedarnos. Donde llegamos, llegamos para quedarnos. Pese a las circunstancias adversas. ¿Y sabe por qué la iglesia sigue aquí? Porque Jesús está aquí. ¡Aleluya! Y si Jesús está aquí, nada nos mueve. ¡Ahí seguimos! Saludos para todos. Al Honorable Consistorio Ancianos, a nuestro Presidente, hermano Álvaro, nuestro hermano Franklin y demás delegaciones del extranjero, miembro del Consistorio, directivos, pastores, familias y esta hermosa iglesia, y sobre todo a estos amigos preciosos que también han permanecido aquí con sol, con frío, con lluvia y ahora con noche. Pero es que como Jesús permanece aquí. Marcos capítulo 6. Una alabanza al nombre de Jesús. Leemos Marcos capítulo 6, verso 1, en adelante. Salió Jesús de allí, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y hay un texto, que es terrible leerlo. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Amén. ¿Alguno que grite, Señor Jesús, yo creo? ¿Por qué no se lo dice más fuerte? Señor Jesús, yo creo. Una vez más, Señor Jesús, yo creo. Señor Jesús, yo creo. Alguien que le diga en esta noche, Señor Jesús, yo creo en ti, en tu palabra, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, con todo mi corazón. Amén. Tomen asiento los que puedan hacerlo. Alabanzas a Jesús. Al cierre de este día, y de esta primera parte, de nuestra convención, sin fronteras, sin fronteras, sin fronteras. Tengo un mensaje para entregar, y es urgente, de manera perenne, esto es para hacerlo ya, es urgente, es vital. Lo que tengo para comunicarle, de parte de Dios, tanto a usted, hermano, hermana, en Cristo, pero muy especialmente, a usted, querido amigo, amiga, que está aquí, en esta hora. Y ese mensaje, tiene que ver, con algo que el Señor, quiere comunicar, a su corazón. Él le quiere decir, que le ama, intensamente. Y que quiere hacer, algo grande, por usted, en esta noche. Pero cuando digo, algo grande, es algo grande, de verdad. que Él quiere hacer, esa obra, que usted ha estado esperando, y que de pronto, también, en algún caso, sin usted saberlo, la necesita. Que Él quiere, extenderle su mano, y sanar su corazón. Porque aquí, hay corazones heridos, hay corazones, llenos de dolor, dolor profundo, producido, por heridas viejas, heridas, que se niegan, a cerrarse, heridas profundas, que tienen que ver, con maltrato, con abuso, con ofensas, con traiciones, con acciones, de otros, con hechos, desventurados, con infortunios, con infortunios, con situaciones, tristes, con tragedias, le quiere decir, en esta noche, que quiere sanar, su corazón, quiere quitar, de su corazón, la tristeza, arrancarla, y regalarle, la paz, aquí hay un Dios, en esta noche, que dice, la paz, os dejo, mi paz, os doy, y no como el mundo, la da, yo os la doy, te dice, que quiere sanar, tu cuerpo, que quiere sanar, tu mente, que quiere cambiar, tu vida, que quiere, y puede romper, esas ataduras, esas cadenas, que te atan, y que no te dejan, avanzar, que quiere darle, un giro, un giro maravilloso, un giro, para bien, a tu vida, es así, o no es así, los que conocemos, a este Dios, su amor, su misericordia, su amor paternal, le podemos garantizar, a estos preciosos amigos, que lo que estoy diciendo, en esta hora, es verdad, cien por ciento, que Dios quiere, hacer algo grande, y maravilloso, y a propósito de ello, hay personas, que claman, y piden, y tocan la puerta, y piden a Dios, y le suplican una vez, dos veces, y más veces, y pasan los meses, y los años quizá, esperando una respuesta, y no ha venido la respuesta, la respuesta, si ha venido, lo que pasa, es que en el camino, hay un estorbo, hay algo que impide, que la respuesta, pase y llegue, y traiga la razón, y traiga el favor, y traiga la misericordia, a esa vida, hay un estorbo, que se llama, incredulidad, la incredulidad, es la mamá, de todos los pecados, de todas las desgracias, fue la incredulidad, lo que afloró, en Eva, cuando aquel mentiroso, padre de mentira, le hizo a ella, creer, que Dios, es un ser egoísta, y que lo que pasa, es que Dios, sabe, que el día, que ustedes, coman de ese árbol, les va a ir muy bien, y van a ser semejantes, a él, y decidió, creerle, más bien, al mentiroso, que aquel, que es la verdad, Jesucristo, es la verdad, que bueno, que hermoso, por los que hemos creído, en esa verdad, y podemos decirle, a quienes nos acompañan, esta noche, que lo mejor, que le puede suceder, a una persona, es dejar de lado, el error, la mentira, y abrazar, la verdad, de Dios, y yo estaba, mirando aquí, y deduciendo algo, el todopoderoso, no pudo, eso parece, como que raya, en lo descomedido, eso parece, como que rayara, en lo ofensivo, y en la falta, de respeto, al Señor, no, el todopoderoso, la Biblia, lo registra, y nos dice, en esta noche, que él fue, a la ciudad, al lugar, donde se había criado, y sus coterráneos, se admiraban, pero en un tono, de burla, porque hay quienes, se admiran, para bien, pero hay quienes, se admiran, para ridiculizar, para desconocer, y ellos, se admiraban, de las palabras, que hablaba, del poder, de la grandeza, que emanaba, de él, pero no, para bien, se admiraban, pero en el sentido, de que, ¿quién es este? no es el hijo, del carpintero, no es el carpintero, no están aquí, sus hermanos, sus hermanas, no se crió, con nosotros, ahora, de que se las da, que se está creyendo, que quien es él, y se burlaban, de él, dice una versión, de la escritura, donde dice, se escandalizaban, hay una versión, que dice, y se burlaban, de él, por eso, les invité, en un comienzo, a que usted, dijera, con su corazón, Jesús, yo te creo, Jesús, yo creo, en ti, y será, que hay alguien, más, o uno, que pueda repetir, esta noche, Jesús, abriendo, su corazón, y pulsando, al máximo, su garganta, puede decirle, Jesús, si otros, te rechazan, yo te recibo, y te he recibido, y creo en ti, y creo en tu palabra, si otros, te cierran la puerta, yo te abro, las puertas, de mi corazón, de par, en par, si otros, no te aman, yo te amo, con todas, las fuerzas, de mi corazón, y no pudo, hacer allí, ningún milagro, porque no pudo, porque se le acabó, el poder, Jesucristo, es el mismo, ayer, hoy, y por todos, los siglos, él es inmutable, su poder, es el mismo, su grandeza, es la misma, él es el soberano, rey de reyes, y señor, de señores, él no ha dejado, de ser, desde el principio, una alabanza, para él, esta noche, porque no pudo, porque no quiso, claro que quería, y él quiere, esta noche, estoy diciendo, él quiere, esta noche, hacer, algo grande, porque no pudo, por la incredulidad, de ellos, porque Dios, no le tuerce, el brazo a nadie, porque Dios, no es un saltamuros, ni un tumbapuertas, porque Dios, es todo un caballero, y cuando él, creó al hombre, no hizo un robot, no hizo un esclavo, no hizo un autómata, no hizo como computadoras, en serie, con funciones, predeterminadas, no, cuando Dios, creó al hombre, hizo la criatura, más hermosa, y maravillosa, tanto que lo hizo, a su imagen, ni semejanza, y le regaló, algo maravilloso, el don, de la libertad, libertad, de pensamiento, libertad, de expresión, libertad, de decisión, y Dios, respeta, esa decisión, sabe, porque el hombre, con su incredulidad, le cerró el paso, a la bendición, de Dios, es decir, que usted, querido amigo, amiga, en esta noche, puede tomar, una decisión, inteligente, y la puede tomar, dentro del marco, de la capacidad, que Dios, le ha dado a usted, de decirle, sí a Dios, te acepto, te recibo, esta noche, y me decido, a creer en ti, obviamente, que hay algo, que direcciona, y es la palabra, y por eso, Dios, permite, que en esta noche, tú la estés, escuchando, para que una vez, la hayas escuchado, tomes, la decisión, de direccionar, tu fe, dirigirla, hacia él, el que puede, sanar, el que puede, romper cadenas, el que puede, cambiar vidas, y puede sanar, corazones, el que puede, reconstruir, la vida, hecha trizas, de la persona, así esté, hundida, y lo más hundida, en el abismo, más profundo, para él, no hay nada, imposible, cuando un corazón, se abre, para decirle, Jesús, yo creo en ti, en tu poder, en tu grandeza, no hay nada, no hay nada, que pueda impedir, que Jesucristo, lo levante, es así, o no es así, hemos visto casos, o no hemos visto casos, pero no pocos, por miles, y cientos de miles, de hecho, cada uno de nosotros, somos, un testimonio, vivo, del poder de Jesús, alabado sea, alabado sea, el nombre de Jesús, alabado sea, el nombre de Jesús, mire, la Biblia, nos habla, de un padre, de familia, y le quiero, dejar la cita, en esta noche, nos habla, de un padre, de familia, que trajo, su hijo, para que los discípulos, del Señor, echaran fuera, a un demonio, que atormentaba, a este muchacho, y ese demonio, lo sacudía, y lo llevaba al agua, y lo llevaba al fuego, y ese demonio, quería, destruir, al hijo, de este hombre, y este hombre, llegó a su hijo, ante los discípulos, para que ellos, echaran fuera, a ese demonio, pero, permítame decirle, algo por favor, este hombre, llegó prevenido, y es importante, la actitud, de la persona, para recibir, de Dios, la misericordia, el favor, la bondad, es así, o no es así, una persona, que viene, en una actitud, inadecuada, Jesucristo, conoce, lo más profundo, del corazón, por ejemplo, una persona, que viene, vamos a ver, si es verdad, que pueden, vamos a ver, si es verdad, que tienen poder, vamos a ver, si eso es verdad, y viene prevenida, sabe que dice, la Biblia, sin fe, es imposible, dígalo, sin fe, es imposible, haga lo que quiera hacer, de las vueltas, que quiera, trate de llamar la atención, de las mil maneras, que usted se imagine, o que usted se invente, toque puertas, haga lo que quiera, pero si usted, no se acerca, no se acerca con fe, es imposible, en esa actitud, que el cielo, se vuelque para usted, y este hombre, llegó prevenido, mire, por la forma, como él habla, lo podemos, deducir, que no llegó, en la mejor actitud, en una actitud, de incredulidad, en una actitud, como de que, los voy a pescar, en la mentira, los voy, a desenmascarar, y voy a dejar, en público, los voy a dejar, en evidencia, de que ellos, no tienen poder, y sus discípulos, oraron, reprendieron, pero el muchacho, seguían demoniado, y la gente, ya se estaba, uniendo al hombre aquel, y haciéndole gavilla, a los discípulos, y en medio, de esa situación, diría alguno, comprometedora, Jesús, se hace presente, porque Jesús, Jesús, no es irresponsable, Jesús, da la cara, por esta iglesia, dígalo conmigo, amén, estoy diciendo, que Jesús, da la cara, por esta iglesia, y si alguien, quiere cuestionarla, y si alguien, quiere, hacer comentarios, sesgados, y si alguien, quiere señalarla, de alguna cosa, indebida, Jesús, da la cara, por esta iglesia, y no deja sola, su iglesia, nunca, nunca, y Jesús, se presenta, y dice, que es lo que pasa aquí, y mira la actitud, del padre, de ese muchacho, traje mi hijo, que es atormentado, por un demonio, para que tus discípulos, lo echaran fuera, y mira la forma, como dice, y no pudieron, como diciendo, queda comprobado, queda confirmado, que eso, que ellos hablan, del poder, de la grandeza, del señorío, y de la autoridad, eso es puro cuento, no pudieron, y ahora, el hombre, se va a lanza, en ristra, contra el señor, y si tú, puedes hacer algo, como diciendo, si es verdad, tus discípulos, no pudieron, y si tú, puedes hacer algo, y Jesús, le dice, no es si yo puedo, porque yo puedo, cuantos gritamos, en esta noche, Jesucristo puede, que bueno, que lo escuchara, todo Bogotá, que bueno, que tuviésemos, unas bocinas, gigantescas, para que llegara, esto, hasta el último, de los habitantes, de esta ciudad, diga conmigo, Jesucristo, si puede, si puede, aleluya, 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 será que hay algo, que a él, le quede grande, esta noche, será que él puede, sanar el cáncer, si o no, será que puede, sanar esos huesos, que están porosos, llenarlo de calcio, será que puede hacerlo, si o no, a propósito, si hay alguien, ahí enfermo, según su enfermedad, diga en su corazón, dígalo, pero dígalo, no por decirlo, dígalo con fe, en Jesús, no con fe, en la fe, con fe, en Jesús, Jesús, tú puedes, ahora mismo, sanarme, mire, así de sencillo, así de fácil, no compliquemos las cosas, no las enredemos, no le demos tantas vueltas, a lo que él ha simplificado, esto es sencillo, si tú crees, el cielo es para ti, el reino de los cielos, es para ti, las promesas de Dios, son para ti, si tú crees en él, en su obra, en su poder, aleluya, amén, digamos amén, esto es sencillo, y si no crees, y si no crees, ponle cuidado, lo que te voy a decir, y si no crees, yo te aseguro, que al primero, que le duele, es a Dios, que tú no creas, porque vas a ser, el primer perjudicado, y si tú puedes, hacer algo, y Jesús le dice, no es si yo puedo, porque yo lo puedo, todo, y el hombre dice, si puedes hacer algo, no, y no es si yo puedo, hacer algo, y no es que Jesucristo, pueda hacer algo, dígalo conmigo, Jesucristo, lo puede, todo, y no es si mis discípulos, pueden, porque yo les he dado, poder, Dios le ha dado, poder y autoridad, a esta iglesia, a estos hombres, aquí yo doy, potestad, de hollar, serpientes, y escorpiones, y sobre toda, fuerza del enemigo, y nada os hará daño, estas señales, seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos, serpientes, si me vieren, cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y sanarán, el hombre, escuche, estaba buscando, estaba buscando la razón, del problema de su hijo, en otros, pero el problema no estaba, ni en los discípulos, menos en Jesús, y si puedes hacer algo, no es si yo puedo, no es si mis discípulos pueden, es si tú puedes creer, pero mire que ese hombre, en medio de todo, y de su actitud negativa, y equivocada, estaba actuando así, al parecer, de buena fe, hay gente que se rechaza, hay gente que dice, no, no me hable, hay gente que dice, no quiero oír, hay gente que dice, ahora no, después, hay gente que dice, definitivamente, no insista conmigo, pero hay mucha de esa gente, que no lo hace, de mala fe, de pronto, no ha llegado la palabra, que le abra sus ojos, que alumbre, los ojos de su entendimiento, y mire lo que sucedió ahí, cuando Jesús le dice, es si tú puedes creer, al que cree, todo, le es posible, con la incredulidad, tú no tienes nada de Dios, con la fe en Jesús, tú lo tienes todo, parece que no me escucharon, con la incredulidad, tú no tienes nada, ningún favor de Dios, pero con la fe en Él, tú lo tienes todo, y esa palabra, que Jesús le habló, llegó a su corazón, y llegó a su mente, y esa mente cegada, ese entendimiento cegado, recibió la luz, de la palabra de Jesús, y el hombre, pegó un grito, creo, Señor ayuda, para que esta incredulidad, en mí se vaya, ese fue un grito, una súplica, el hombre, se bajó, se humilló, y desde su humillación, clama, oh Dios, ayúdame, estoy atado, por estas cadenas, terribles, que son esta incredulidad, por favor, libérame, eso es lo que yo veo ahí, tú puedes amigo, en esta noche, irte de este lugar, llevándote en tu corazón, el más grande tesoro, la más grande riqueza, esa carga onerosa, que te ha doblegado, por años, sí, 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 esas cadenas, pesadas y gruesas, que has arrastrado, y que ya no puedes, dar un paso más, ese dolor, de tu corazón, que te agobia, ah, esas heridas, del alma, que te han quitado, la alegría, que te han quitado, la paz, tú puedes, en esta noche, en una decisión, valiente, porque te acabo de predicar, a Jesús, el Todopoderoso, el que te quiere, y te puede ayudar, la fe es por el oír, la fe es por el oír, pues bien, en lo poquito, que te he hablado, mucho, ya has oído, que hay un Dios, aquí en medio nuestro, Jesús de Nazaret, que te ama, que te quiere, y te puede ayudar, oh, y esa es la parte, que Él hace, ahora viene la parte, que tú, escucha, que tú, y sólo tú, puedes hacer, nadie puede creer, por otro, nadie se puede arrepentir, por sus hijos, nadie puede, dar el paso, que sólo tú, puedes dar, y sólo tú, puedes tomar, la decisión, de dar, te lo he presentado, te lo he predicado, ya te he dicho, que Él quiere sanar, tu corazón, que Él puede sanar, tu cuerpo, de la más terrible, enfermedad, pero también, escucha, puedes sanar, tu alma, de la más terrible, de las terribles, de las terribles, de las terribles, enfermedades, no hay cáncer, no hay VIH, no, 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 no hay diabetes, no hay leucemia, no hay enfermedad, por pestilente, y mortífera, que sea, más terrible, y devastadora, que la enfermedad, del pecado, pero aún esa, Jesucristo, sana, el alma, porque la sangre, de Jesucristo, su Hijo, dígalo fuerte, nos limpia, de todo, pecado, eso, usted sabe, porque esa gente, está saltando, usted sabe, porque ellos, están saltando, porque ellos, fueron beneficiarios, como yo, que también, estoy saltando, de esta, misérico, permíteme, 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 suplicarte, permíteme, implorarte, que le abras, tu corazón, a Él, escucha, 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 que te levantes, en fe, en valor, si o no, en resolución, absoluta, y para siempre, de cortar, con la incredulidad, de echarla fuera, y abrazar la fe, en Jesús, en su amor, y su bondad, mira, aquí hay testigos, aquí hay testigos, y yo los quiero, en esta noche, con todo respeto, emplazar, a estos testigos, 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 como nos ha ido, habiendo creído, en Jesús, como nos ha ido, verdad, que nos ha ido, bien, si o no, escucha, y aquí termino, escucha, y aquí termino, escucha, y aquí termino, oh, oh, quiera Dios, y de hecho, que Él quiere, quieras tú, más bien, abrirle tu corazón, a Él, para que si hay enfermedades, en tu cuerpo, se queden aquí, esas enfermedades, porque Él sufrió, nuestros dolores, y llevó nuestras enfermedades, y por su llaga, fuimos nosotros curar, si hay enfermedad, en el alma, que aquí se quede, esa enfermedad del alma, es así, o no es así, el pecado, que te doblega, que sea, esta noche, aquí dejado, Aleluya, pero eso está en tu decisión, eso está en tu decisión, Aleluya, Aleluya, voy a leerte lo que dice aquí, pasando, voy a levantar un poquito la voz, más de lo que la he tenido en alto esta noche, la voy a levantar un poco más, para que tú escuches, porque aquí hay alboroso, aquí hay alboroso, aquí hay aplausos, aquí hay amenes, aquí hay aleluyas, aquí hay esbozos de gozo, de alegría, y yo no le puedo decir a este pueblo, que se calle, que deje de aplaudir, no, 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 es porque en ellos hay gratitud, hay reconocimiento, Aleluya, y esos aplausos, y esos aleluyas, son una forma de decir, a mí, me salvó Jesús, a mí me cambió, a mí me liberó, escucha, y aquí termino, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, oiga eso, no fue un trayecto de cinco pasos, o de veinte pasos, no, fue un trayecto largo, Jesús lo hizo a propósito, para que el evangelista, lo registrara, y quedara, como una lección, para nosotros, que si alguien, sigue a Jesús, y le quiere pedir un favor, tiene que insistir, y tiene que tener, una actitud de ruego, y tiene que tener, una actitud de fe, y tiene que tener, una actitud de clamor, y de súplica, amén, digamos amén, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, le siguieron dos ciegos, dando voces, y diciendo, en sus gritos, ten misericordia de nosotros, hijo de David, escucha, escucha, pero Jesús, seguía adelante, pero los dos ciegos, no se detenían, pregunta, como harían esos ciegos, si eran ciegos, para seguir a Jesús, en un camino, expedito, no, no había forma, seguro que caminaban, dos, tres pasos, y daban tumbos, se levantaban, y daban tumbos, y de pronto, como que se iban, para otro lado, pero luego, esa fe que había en ellos, los direccionaba a Jesús, porque la fe verdadera, direcciona al hombre, a Jesús, estoy diciendo, que la fe verdadera, direcciona al hombre, a Jesús, que es el que puede sanar, y salvar, y perdonar pecados, que hermoso, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, lo mismo que le pregunta a usted, esta noche, creéis que puedo, hacer, esto, por favor, hermano, por favor, amigo, ya, ya, ya entregue el mensaje, ya, 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 ya entregue el mensaje, si sigo hablando, y hablando, estoy lloviendo, sobre mojado, ya, ya entregue el mensaje, usted ya lo entendió, ya se acabó el mensaje, pero permítame una invitación, permítame una invitación, no mía, de Jesús, le pregunta a los dos ciegos, creéis, que yo, puedo hacer, esto, dile Jesús, dile, dile, Jesús, esta es mi necesidad, Jesús, te pregunta, tú crees que yo, puedo hacerlo, tú que le respondes, si hay alguien, que le responde, si hay alguien, que le responde, si Jesús, yo creo en ti, y te recibo, como mi Señor, mi Salvador, perdona mis pecados, sana mi alma, sana mi cuerpo, si hay alguien, que se lo quiera decir, yo le invito, por favor, por favor, le invito, que levante su mano, esa persona, levante su mano, levante su mano, mire, hay multitud de manos, allá a la distancia, donde no alcanza, llegar la vista, sé que hay centenares de manos, por aquí, hay cantidad de manos levantadas, allá arriba, en esas graderías del frente, cantidad de manos levantadas, levante su mano, así, 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 y dígale Jesús, yo lo creo, con todo mi corazón, pero yo quiero, es dirigirme, a las personas, cuya alma, necesita, ser redimida, amigo querido, entregale tu vida a Jesús, levanta tu mano, y dile Señor, sálvame, perdona mis pecados, mantén tu mano, en alto, voy a invitar, los que están más próximos, por supuesto, a que pasen aquí adelante, a ver, acérquese, usted que está ahí, acérquese acá, acérquese acá, los que están acá, los más próximos, acérquese, acérquese, eso, aquí, aquí, especialmente, hablo con los amigos, venga esta noche, y dígale Jesús, te doy gracias, por haberme permitido, venir, a este lugar, he oído tu palabra, y la he creído, se me ha hablado esta noche, de que tú eres un Dios, lleno de misericordia, de amor, y de bondad, y que tus brazos, están abiertos para mí, y que me quieres abrazar, y acoger en tu regazo, recibe me Señor, dile recibe me Jesús, te confieso, que te he ofendido, con mis muchos pecados, perdona mis pecados Señor, lávame con tu sangre, redímeme, quiero ser tu hijo, quiero servirte, siga viniendo, y usted que está a la distancia, levante su mano, y vamos a levantar nuestra voz, para aclamar a él, a ver, levante su mano, y eleve su voz, soberano Jesús, te doy gracias, por tu palabra, que ha sido predicada esta noche, oh Jesús, gracias, por quienes la han oído, gracias Señor, por tu presencia maravillosa, esa presencia indiscutible tuya, esa presencia manifestada, en tu movimiento glorioso aquí, y en todo lo que has hecho esta noche, gracias, que sea hecho conforme a tu fe en Jesús, que sea hecho conforme a tu fe en este Dios maravilloso, que sea hecho conforme a tu sincera fe en él.